Hola, hola, hola Hola, hola chicas Muy buenos, muy buenos días, ya no Buenas tardes Ahora las ando saludando tarde Porque no le había agarrado la cámara Fui a comprar una memoria porque Como mi hija se fue con Con mi hermana Se fue allá a quedar a su casa Y este Y allá me está editando los videos Se llevó los Los memorias que tenía Pues tuve que ir a la tienda a comprar Una memoria para grabarle Chicas, por eso no les No les había grabado, ni me había enfocado en grabar Y ahorita ando que voy a hacer De comedias, tarde Pero he andado lavando las cobijas Lavé las cobijas del cuarto De donde se quedó mi mamá Y ando lavando también las mías Ando lavando los tapetes Ando haciendo quehacer, chicas Y también ando Como ayer fui a lonche Y tengo todo esto que compré Aromatizantes Ya se me había terminado Para limpiar lo que es la madera Ahí en el comedor Y este No tenía No tenía estas Este Bolsas Bueno, si tengo Pero ya se me están terminando Y siempre me gusta tener Una de repuesto O sea, comprarlas Antes de que ya se me terminen Completamente Porque Si uno deja hasta que De a tiro ya está la última Y a veces uno no va pronto A la tienda Y el bote de basura se llena Y no tenemos Entonces Casi siempre le hago así Le hago Compro Las compro antes de que se me terminen Y también compré Bosutas Para cuando mi esposo Que lleva un sándwich No falta que lleve de comer Y este Que le pongo las tortillas En su lonche Y aquí voy a acomodar Porque tengo todo Patas para arriba Mira Voy a acomodar bien Para que me quepa todo bien Porque Me hace falta acomodar Toda esta parte Si la tenía acomodadita Pero ya ven que cuando uno empieza A hacer que hacer Y con el paso del tiempo Ya nada más uno avienta la brava Nada más así Y este Y pues se vuelve a descomponer Y Y ahorita lo que ando Por eso no las he puesto allá adentro Porque siento que si nomás Las aviento así Se va a llenar Y se va a llenar Y ya no Ya después no voy a tener Tener este Eh No me va No me va a dar No va a tener espacio Para meterlas Y también Compraron matizantes Miren que No tenía matizantes Para Para este Para poner Y es ahí Lo que ando haciendo Chicas Hoy estoy sola Mi esposo pues anda trabajando Y como Lupita También está allá Y Esta mañana Me la Me la va a pasar A dejar mi hermana Allí en el trabajo Yo voy a ir por No sé si me la entrega hasta acá O La pase a dejar allá en el trabajo No estoy No estoy segura Pero cualquier cosa Pues como quiera Yo voy por ella Si se la lleva allí Donde ella trabaja Yo voy a ir a pasar por ella Y si me la trae acá Pues también Y como les digo Estoy lavando Y ando tratando de A ver Que alcanzo a hacer Y voy Ahorita me voy a enfocar En hacer de comer Voy a hacer unas mollejitas Ya las tengo cocidas Aquí las mollejitas Y voy a Este Las voy a Encebollar Y voy a hacer Estas Estas Calabacitas Que ya se están pasando Miren mi esposo Desde cuando son del huerto De mi esposo Mi esposo ya desde cuando Me estaba diciendo Que se las hiciera Y se las hiciera Y miren ya Estas se me estaban pasando Y hasta tiré dos Porque Pues ya no estaban muy bien Pero estas si las voy a hacer Aunque sean poquitas Porque pues Ya las demás Ya no sirvieron Y Y voy a hacer Estas poquitas Este Calabacitas Y saben que también Ayer que fui Que fui a lonche Traje unos Traje frijoles Para hacer Pero No sé si mi esposo Las Los Alzó No sé El queso es que no están Los No encuentro Los Este Los Frijoles Y Y aquí tengo poquitos Que ya había cocido Y estos son los que voy A hacer Para hacer también Otros poquitos Frijoles Como quiera Pues nomás somos Mi esposo y yo Mi hija Hasta mañana viene Mañana yo creo Y aquí tengo tortillas Que hice el día del menudo Pues tortillas tengo Tortillas tengo Así que tortillas no voy a hacer Porque tengo tortillas Que hice Y Y ahorita pues Como les digo Me voy a enfocar En hacer que hacer Y Digo en hacer la comida Y ya después voy a seguir Con la Con la limpieza De aquí de la casa Porque pues Siempre tengo Quiero limpiar todo Porque pues Ayer no limpie Porque me fui a lonche Y ustedes saben Que cuando uno va a lonche Uff Allá se le va el día uno Y anduve haciendo Anduve cambiando Fui a pagar viles Y Y fui a cambiar Algunas cosas Que había comprado Y las fui a regresar Y fui Pues anduve haciendo todo Anduve haciendo todo En la calle Porque Cuando Salgo Trato de hacer todo Al mismo tiempo Para que no Porque si voy a ir Dejo unas cosas Para ahora Y mañana Para otro día No me rinden Los días Chicas No me rinden Los días Entonces Ayer Por eso Ayer fui a lonche Y fui a este A pagar mis viles Y a Y a cambiar Eso que les digo Que tenía que cambiar Y a Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ya son las 3 y media y pues ya hice frijolitos, hice calabacitas y hice mollejitas encebolladas. Están bien ricas, bien bien ricas. Y ya estoy calentando tortillitas de las que hice el otro día para el menudo. Recién hechas, de las que hice hechas pues no están recién hechas, pero son hechas, hechas a mano, la máquina. Y yo lo que voy a comer chicas, voy a comer así que a ustedes provecho también les deseo que vayan a comer una rica comida. Ahí me dicen que comieron en el momento que vieron el video. ¿Se acuerdan del video que es aquella vez que les pregunté que qué estaban comiendo en el momento que vieron el video? O no el día que yo lo hice, sino el momento que están viendo el video. Y como que sí, sí funcionó así que nuevamente chicas, cuéntenme qué comieron. Comen su comidita y si me pueden mandar la recetita, pues también. Así a ver si la puedo hacer como ustedes la hacen. Porque también quiero saber de lo que ustedes comen chicas. De lo que ustedes cocinan. Y dejen yo como las dejo un ratito chicas porque voy a comer, porque pues ya tengo hambre. Ya tengo hambre, nos estamos mirando un ratito, ok. Pues ya comí chicas y ahora sí a hacer lo que iba a hacer aquí abajo del cine. A sacar todo mi tilibriqui de aquí, miren. Yo creo que me las voy a poner aquí arribita. Para que me vean de allá, de acá de arriba. Que se mire bien. Miren. Dejenlas bajo para acá, para abajo. Así. Sí se ve de allí, a ver si no se cae. Si no se cae la cámara. Miren, voy a sacar todo este tilibriqui que tengo aquí. Porque este es el que le regaló a mi esposo. Digo, mi esposo Lupita, a mi esposo para asar carne. Y la verdad que yo creo que no sabe dónde está. Y lo voy a sacar para que lo ponga en su... En su... Ahí donde hace la plaza la carne. Y... Y... Y sepa que aquí está. Para que lo use. También les cuento que están bien ricas las... Las... Las este... Las calabacitas. Y las mollijitas, bien súper ricas chicas. Este no sé si está tierno. Este es para tallar rebelde. Muchas personas me han preguntado que qué uso para limpiar la... Miren, este es para limpiar las cazuelas. Para que se limpien bien bien las cazuelas. Este es, miren. Y este también les recomiendo este. Este, porque este también me las deja bien limpiecitas. Y yo este, miren. Se lo recomiendo. Las cazuelas, todo lo que tienen pegado. Ese es bueno. Y... Lo que pasa es que a veces uno cuando... Empieza a meter cosas. Y ya nada más mete y mete. Este es para... Para el baño. Y lo voy a sacar porque así lo voy a ocupar. Miren, aquí están estos colheritos. Cuando ves esto uno trae... Trae este... Flores. Mi esposo me ha regalado flores. Este ya casi no tiene. Si me ven que a veces pongo aquí las garritas. Que... Y pues te las voy ensuciando. Trato de que se me junten para... Para ponerlas después todas en cloro. Ahorita ya son mochitas. Yo pienso que ya las voy a... A poner en cloro. Miren. Ya paro una secadora. Ahorita voy por ella. Miren. El otro día me confundí con este. Y pensé que este era para el vidrio. Y no es este. Y compré este otro. Y me confundí. Pero este es para las... Para la estufa y para el refrigerador. Miren. Este es para la estufa. Y para el refrigerador. Este es similar a este. Miren. Este es similar a este. Porque muchas veces les digo que me han preguntado. Este es similar a este. Este es similar a este. O viceversa. Como ustedes le... Lo quieran este... Lo quieran este... Nombrar o decir. Son iguales para lo mismo. Y este es para... Para los vidrios. Que es igual a este también. Miren. Este que acabo de comprar. Para los vidrios. Que es... Que es para los vidrios. Y yo sabía que si tenía otro. Pero pues no. Lo encontré. Y compré otro. Pero pues gracias a ellos ya. Ya lo encontré. Por eso les digo que cuando uno... Ya nada más echa y echa. Ya ni sabe que es lo que tiene. Porque todo está este... Mal este... Mal puesto. Y a veces así compras unas innecesarias. Porque piensa uno que no las tiene. Y no te voy a... Desde el otro día andaba. Andaba queriendo hacer todo eso. Ay, Diosito Santo. ¿Cómo empezaré? ¿Qué pondré primero? Pero... Pienso que primero voy a poner todo lo que es este... Este ya casi no tiene. Y este también tiene poquito. Y aquí tengo estos guantes. No sé cuál... En una parte quiero poner todo lo que... Lo que uso menos. Ay, que le voy a dar una... Una limpiadita también. Lo que uso menos. ¿Qué es? Este es para las... Cucarachas. Un raime para cucarachas. No tengo cucarachas. Pero a veces... De vez en cuando que sale un animal. Sí es bueno tener... Ese tipo de cosas. Y... Este también lo pido que voy a poner aquí. Este también es para... Poner agua. Mmm... Las... Desinfectantes. El... Las bombitas. Poner... Y los guantes también voy a poner estos guantes aquí, pero... Bien acomodaditos. Porque a veces... Y también lo voy a poner aquí. Este lo voy a poner acá porque... Si ocupo mucho esto... ¿Dónde puse la marlada? A veces sí es... Sí es bueno de vez en cuando poner este... Este mover todo, chicas. Porque es lo que... Si se ocupa. Miren, chicas. ¿Cómo quedó? Ustedes denme el punto bueno. ¿Se quedó ordenado o no quedó ordenado? Miren. Ya quedó... Más ordenadito. Aquí ya lo tenía. He hecho bola todo. Y así es como me quedó. Así es como me quedó. Y aquí ya saqué todas las... Este... Toallitas. Otras las voy a echar en jabón y en... Y desinfectante que este... Desengrasante que es este, miren. Le voy a poner también... Ajá. De este... Para que huela bonito. Y le voy a poner cloro. Y quedan bien... Y quedan bien bonitas. Quedan bien bonitas, chicas. Y así es... Y este... Pues estos son de allá para el baño. Y eso les voy a poner en el baño. Y este fue poquito líquido que me quedó. Que ahorita mismo lo voy a usar también. Y así es como me quedó. Me gustó como quedó. A veces es pura flojera. Que a veces no este... No ordena uno sus cosas. Pero... Siempre dándoles una ordenadita de vez en cuando. Pues si quedan... Si queda bien, chicas. Porque... Ando también que quiero darle una ordenada aquí. En estos cajones. Lo que es de esta parte. Porque aquí tengo... Viles y tengo cosas. Y quiero ordenar. Quiero sacar muchas cosas de allí. Y tratar de ordenarlo bien. Porque también ya está. Que a veces no se pueden ni meter cosas. Por tanta cosa que nada más se meten. Y es lo que también a veces quiero ordenar. Quiero un día me voy a poner a ordenar allí. Y ya después... Pues vas a vigilar la cena. La cena cada rato la ordeno. Porque pues la cena cada rato se destruye. Como en la cena es... Es casi siempre que voy a traer lonche. Pues ando metiendo cosas. Y ese es el lugar donde sacamos. Y metemos, sacamos y metemos. Y... Aunque la ordene cada rato. Se desordena. Se desordena. Porque no falta que sacamos. O que agarramos. Y ahora más lo metemos así a la brava. Y fácilmente se desordena la cena. Y entonces por eso este... Pues esa... Por eso nunca les pongo cuando ordeno la cena. Porque pues como les digo. Esa cada rato lo ando ordenando. No es de que un día... Por lo mismo. Por lo mismo. Y aquí pues no. No es muy seguido. Y por eso dije. Ahorita les voy a grabar. Para que ustedes miren como... Como es cordial. No es difícil. A veces como les digo. Es poner... La cosa es que pues se ponga uno. A veces es pura flojera. Cuando uno no lo hace. Y yo realmente les voy a decir una cosa. No ordeno muy seguido aquí. Pero ya andaba desde cuando. Ya tenía mucho tiempo. Que decía. Ahora sí lo voy a ordenar. Y ahora sí lo voy a ordenar. Y por una cosa u otra. No lo ordenaba. Y dije. Ahora sí ya lo voy a ordenar. Porque... Como fui a traer cosas que... Que necesitaba líquidos para limpiar. Y cosas así. Y no me iban a caber. Y por decir. Ahora sí. Lo tengo que hacer a fuerzitas chicas. Y pues estos... Estos este... Aromatizantes. Ahorita los voy a poner. Para que... Para que huela bonito mi casa. Y pues yo voy a continuar haciendo limpieza. Ya se paró la lavadora. De las... De mis cobijas. Y las voy a ir a... Le voy a atender mi cama. Y... Y eché ropa a lavar. Y también la voy a sacar. Para que se ponga a secar. Y estoy lavando chicas. Estoy lavando un guerrero. Como les digo. Paré... Paré de... De hacer que hacer. Por hacer de comer. Y me puse a comer. Y me quedé un ratito allí mirando el teléfono. Y pues ya me levanté a hacer lo que sigue. Y... Y pues ahorita voy a estar haciendo lo que alcance a hacer en el día chicas. Ya es tarde. No es temprano. Es tarde. Pero... Yo a veces... No crean que yo me mato haciendo todo el que hacer. Y haciéndolo... De un... No. Es que a veces ahorita para que se mata uno tanto chicas. La vida se acaba bien pronto. Y uno a veces se la pasa uno limpio, 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 limpio. Como que era... La limpieza nunca... Nunca... Como le diré. Siempre hay que hacer. Y siempre hay que limpiar. Y uno se acaba la vida siempre limpiando. Y pues como que no. Como que no. Eso de andar limpiando día con día. Y con día. Y con día. Y con día. Yo si limpio. No les voy a decir que no limpio. Si limpio. Pero no es de que diario ande limpi, limpi chicas. No es de que diario ande al pie del cañón con la limpieza tampoco. No. Para que les voy a decir mentiras. Andando todos los días al pie del cañón. Porque como les digo. A veces uno se muere. Y lo que menos. Se muere bien matado. Bien acabado. Y nada se lleva uno en este mundo. Nada se lleva. A veces trato de relajarme. Trato de... Las cosas las hago con calma. Y lo que alcanzo a hacer lo hago y lo que no. Pues ya sería. Ya será otro día chicas. Aparte mi esposo es de los que. No es de los que. Más bien le molesta que yo ande a limpi, 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 limpi. Él prefiere que esté más relajada que ande así. Porque si me la paso a limpi, limpi. Dice ya vas de vuelta a limpiar. Ya vas de vuelta a limpiar. Y si la verdad. Yo lo que alcanzo a hacer. Lo hago y lo que no. Pues ya otro día continúo con mi quehacer. Pero no es de que todos los días ande limpiando chicas. Porque como les digo. El quehacer nunca se va a terminar. Y más en la cocina. La ropa. La lavandería. Uno tiene que lavar. Todas las semanas uno tiene que estar lavando. Y la cocina también. La cocina eso si de diario se tiene que limpiar. No quedarse una limpieza. Pero bien limpia. Pero por lo menos siempre se tiene que limpiar. Por lo menos que es la que agarra más cochambre. La que se ensucia más. La que se ensucia más. Perdón. Pero no es de que también me suelte limpia. Y la limpia bien punto por punto. Así que hay que disfrutar la vida chicas. Hay que disfrutar la vida. Porque si uno se trauma en cosas materiales. Hacen cosas que la verdad este. Como les diré. Es de continuo. De siempre. Todos los días hacerlo. Como les digo. El quehacer nunca se va a acabar. Nunca. Y no se va a ir. Y si uno está nomás en eso. Pues. No disfruta de la vida chicas. No disfruta de la vida. Así que. Dejen. Y termino. Miren. Tengo aquí que voy a lavar todos los tapetes. Los tapetes del baño. Y del que esté la entrada. Y el. El tapete del baño de mi hija. Y este. Ya voy a quitar toda esa ropa interior. Que yo como cuelgo los brasiles. Todo eso lo voy a quitar. Para ponerlo. En sus lugares. Y voy a sacar una ropa de la lavadora. Y voy a sacar mis cómicas. Para ir a atender la cama. Y voy a echar otra lavadora. Así que es lo que ando haciendo. Les muestro lo que ando haciendo. Para que ven que. Que si ando haciendo cosas. Porque pues. A veces uno les muestra. Y dices. Uy. Quién sabe si lo andará haciendo. ¿Quién sabe si lo doña Juana andará haciendo todo eso que nos dice? Y así les digo chicas. Miren. Allá tengo mi cama descendida. Destendida. Porque. Como les digo. Ando lomba. Y fíjense que he ido a la tienda. Y. Ando que quiero comprar lo que les dije. La funda de aquí del. La funda que se le pone encima del colchón. Y no la encuentro. He ido a la Marshall. Para ver. Para ese. Ay. No la encontré. Ahorita las tiendas están súper vacías. Casi no han. Surtido. La verdad que yo ahorita. De lo que pasó. De todo esto que está pasando. Casi no han surtido las tiendas. Si las surten. Pero nada más. Lo necesario. No surten como antes. No surten. Ahorita no están surtiendo como antes. Surtían las tiendas. Que estaban súper llenas. Y. Y de todo. Surtían. Y ahorita no. La verdad que no surten igual como antes. Y. Y pues no. No la he agarrado. Y la verdad que ahorita no he ido mucho a tiendas. No. Casi no he ido. No voy. La verdad. Casi no voy. A lo que es de tiendas. Y. Ayer fui. Y ya tenía rato que no iba. Y fue porque fui a cambiar. Cosas que tenía que cambiar. Y por eso. Fui. Pero. Pero no sé. Yo la verdad. Soy muy de estar aquí en mi casa. No soy mucho de. De andar en la calle. Salgo a la calle. Por pura necesidad. Pero si yo no saliera. Y me trajeran toda mi casa. Todo estaba bonito. Pero no. Pues tengo que salir. Tengo que hacer cosas. Tengo que tener actividad en la vida. Porque si imaginas. Para que me traigan toda la casa. Pues no. Así chicas. Así que déjenme. Doy. Este. Sigo en lo. En lo mío. Y pues nos estamos mirando. Más al rato despido el video. A ver que más les grabo. Pero. Ahorita. Ahorita por lo pronto. Voy a ir a. Atender mi cama. Ok. Chicas. ¿Qué creen que. Qué creen que hice. Andaba atendiendo mi cama. Y ustedes verán que. A veces uno se enfada. De ver las mismas cosas. Puestas de la misma forma. Llegan días que uno quiere. Cambiar. Y ahorita que andaba atendiendo la cama. Dije. Pues por qué no le pongo ahora la gris. La gris este. Destendida. Y la otra doblada. La blanca doblada. Y. Y miren como quedó mi. Mi recámara. Este. Ustedes me dicen. Si les gusta o no les gusta. Pero por lo pronto. La voy a dejar aquí. Un rato. Un tiempo así. Mientras algo. Después con el tiempo. Hago un cambio de. De decoración aquí. Con cosas pequeñitas. No cosas. Ayer fui a la tienda. Que andaba en la tienda. Que andaba en las cosas. Estaba viendo algún tipo de decoración. Andaba. Estaba viendo. Y dije. Ay. Esto lo voy a hacer a la hora que. Que ya me enfado de ver. Mi recámara. De la misma forma. De como. Que siempre lo mismo. Y lo mismo. Y este. Y ahorita no. Ahorita no les digo. Que ahorita no. Que no va a ser ahorita. Verdad. Pero. Algún día ya que cambie. Que quiera cambiar. Cosas diferentes. Que le quiera cambiar. Algo diferente a mi cuarto. Pero ahorita le hice un cambiecito. Ligero. Con las mismas cosas. Y. Y si. Se ve totalmente diferente. Pero es con las mismas cosas. Chicas. Por eso les digo. A veces tenemos las mismas cosas. Y este. Y uno puede hacer un cambio. Bien diferente en su cuarto. Nada más. Con las mismas cosas. Que uno tiene. Y le cambié. Nada más. Cambié la colcha. Nada más. Se le cambié la colcha. Fue todo lo que hice. Y miren. Y miren como quedó mi cama. Quiero cambiar. Miren. Así es como quedó mi cama. Así que. Ustedes me dicen. Me dan el punto bueno. Si quedó bien. Si les gustó. O no les gustó. Así es como quedó nuevamente mi cama. Ahora con la. Con la. Colcha. Blanca. Así centrada. Pues. Y el. Y la. Y la gris. Destendida. Y miren como quedó. Se ve bonita también. Se. Siento que se ve bonita. Me gustó. Me gustó como se mira. Tengo otra colcha. La colcha del cuarto de mi hija. La. La. Rosita. Es. Este. Ah. Es para este tipo de camas. Es para aquí. Y también tengo algún día pensado. Pensado cambiar la colcha de esa. Este color de rosita para acá. A veces uno. Como les digo. O. Con las mismas cosas que tiene uno. Puede cambiar. Hacer. Hacer este cambio. Es aquí en su misma casa. No necesita a veces. No es necesario comprar. No es necesario comprar. Y andaba aquí liando. Ya ven que la gente tiene falta. Nada más ande liando uno. Nada más ande liando a ver que hace. Y ahorita que andaba atendiendo la cama. Como les digo. Ay. Dije. Pues deje mejor la cambio. Y la cambié. Miren. Y así quedó. Y siento que también se ve bonita. Me gustó. Ustedes me dicen. Si les gustó. Como se mira bien. Si se mira bien de la otra forma. Claro que. Que. Les voy a decir. El gusto. Se pierde en género. Chicas. Va a haber personas que van a decir. No. Mejor la hubiera dejado como estaba. Otras no. Si me gustó. Pero. Como les digo. Pues todas las. Todas las opiniones son respetables. Porque cada quien tiene su opinión. Cada quien. Opina como. Dice que la. Como se dice. Es la expresión de la palabra. Que da que. Como. Como. No sé. Como va a ser dicho. El chiste es que cada quien tiene. Es libre de expresarse como puede. Como quiere. Porque pues cada quien es apto de sus propias cosas. De sus propias decisiones. De sus propias palabras. Y son respetables. Las personas que comentan. Como su forma de pensar. Yo no me molesto. Cuando me dan un comentario. Positivo. Cuando son cosas ofensivas. Obvio que hasta los voy a borrar. Y dicen que. Dicen que. Y se enojan. Porque se los borro. Pero. En este caso. Pues. Si quieren opinar. Chicas. Opinen. Den su opinión. Todas las opiniones. Van a ser respetables. Como les digo. Este. A mi me gustó. Como se mira. Al que no le guste. Pues también. Es respetable. No. No es que. Aquí no es de obligar. A las personas. Que piensen. O quieran ser como uno mismo. Uno solamente les comparte. Las cosas que hace. Pero no porque las hace. Uno quiere decir que. Ustedes tengan que hacer. Lo mismo que uno hace. O que. O las estoy obligando. O que hagan lo mismo. Que uno hace. Chicas. No. Solamente uno les está compartiendo. Sus cosas. Lo que uno hace. Y así es como la dejé. Y me gustó. Me gustó. La voy a dejar un tiempo así. Y ya cuando me enfade. Pues vuelvo a cambiar. La vuelvo a cambiar. Espero también a ustedes. Les guste. Chicas. Espero les guste. Ya llegó mi esposa. Ahí está. Píquele píquele teléfono. ¿Qué anda haciendo, don? Aquí me ando divirtiendo. ¿Cómo que se anda divirtiendo? Sí. Las alturas. Más que se puede que no se vaya a caer. Pues si no crees que sí. Tengo miedo de darme un pregadazo. Y caeme. Caigo arriba de Maiko y la apachur. Digo de Mícal. Míquilo. 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 Tiene una rajadita. Sí. Tiene una mera orillita de esta. Ey. Le anda echando chapopote allí a mi esposo porque cuando llovía. ¿A qué? A esa parte del. No sé cómo se le llama allí. Chapo. Es chapopote, pero no sé cómo se le llama allí. No, no, no. Es un, este, tragaluz. Ah, eso va el tragaluz. Es un tragaluz para que se vea para, para allá, para adentro de la cocina. Que se vea, este, claro. Y una parte como que goteaba y, este, le anda poniendo chapopote y ahora, como ahora llovió. Y le dije que había estado chorreando, entonces, este, ahorita que llegó anda, anda en ese, en ese jalecito. En ese trabajo haciendo este, poniéndole chapopote. Bueno, amor, ¿y ese chapopote no se pone duro o qué? ¿Cuál? Ese que estás echando allí. Claro que se pone duro. ¿Por qué? ¿Estaba tapado? ¿No miraste cuando lo abrí? ¿Qué topando? Ay, Dios mío. ¿Qué no, qué no viste cuando lo abrí con la tapadera? No me acuerdo, amor, no me acuerdo. No, no, no. Pero si está tapado no se pone duro. ¿La pintura si está tapada se pone duro? Pues la pintura es bien diferente al chapopote. No. ¿La pintura no es igual que el chapopote? Está bien tapadito. Está bien tapadito esto. Pero más eran unas, unas, las que tenía aquí. Sí. Sí, porque nomás es una esquina donde gotilla. Voy a, voy a ver si compro otra. ¿Sí? ¿Otra vez a tragarlos? Ajá. Pues sí, porque es allá, ¿cuántos años tendrá? Tendrá más, más luz. Más luz bonita, porque se sabrá Dios cuánto ya, cuánto tiempo tendrá. Y sirve de que le estalas más bien. Así. Sí. Y ya les digo, eso es lo que anda haciendo. Nomás que vine acá a perseguirlo, acá está arriba. Allá sí llovió donde estáis andaban, amor. Ya hasta pensaba, andaba, se acabó y me puse a lavar la casa. Sí. Hacer lo que necesitaba. Entonces, ¿ya la terminaste o qué? Sí. Oh. Son de las que dejan, pero era más que estaba grandecita siempre. Sí. Y tenía mucho también. Oh. Eso sí que sí. ¿Y ya te mandaron otra? No, no. Voy a ir a otra. Tengo unos detallitos. Oh. Y tengo otra. Detallitos. Ahora es martes, ¿o es martes, edad? Ajá. Mañana va a ser miércoles. Pero necesito hacer esos detalles. No. Porque ya la quieren. Esa puede ser de unos detallitos, se ve. Oh, pues sí. Así es, chicas. Así que miren. Así está el día. Desde a qué horas está el día, así como se los muestro ahorita. Desde las 12 del día estaba oscuro. Parecía que ya vinían. Parecía que ya eran estas horas y nada. Era bien temprano. Así que miren. Ya le arreglé y déjenme abajo porque después me avienta el bote encima y va a iniciar. Qué hombre tan, tan grosero. Después van a decir, qué hombre tan, van a decir, qué hombre tan grosero. Te lo voy a aventar y ya. Ahí me lo detienes. Sí. Ay, hijo de eso. A ver si no me doy la mera torre. Ahí me lo detienes. Hola, Micalo. Micalin. Hola, amores. Hola, amores. Hola, Micalin. Hola, amor. Hola, amor. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Qué quería usted. Qué quería usted. Ay, ay, por Dios. Ay, por Dios. si da miedo bajar esas escaleras no pues es que tú ya estás experto en eso tú ya estás experto en ese asunto y yo no pero ya lo mascó yo por ahí lo miré que sé que tenía dentro y le andaba coitando las cosillas pues entonces sí le voy a comprar otro no entonces le hace falta pero tenía pedacitos adentro entonces ya se lo acabó necesitamos comprarle más como trae Mícalo a su papá Víctor miren así trae Mícalo a su papá por eso lo quiere morder travieso que eres travieso Mícalo hola chicas pues ya voy a despedir el video porque hace su noche me dieron lumbre sudó tata está pero bien enchilado no no enchilado sino que sudó de que le cayó de peso la comida y esto piensas que de qué es que no más oh de los chiles también piensas que esto se echó por un chile chipiquitín mira cuatro cuatro de la mil palma esos están picosos no los has probado no yo no ahorita te voy a dar uno para que vende no es incómodo no los has probado yo no porque es que están bien picosos bueno entonces si son cuatro entonces échale cuatro por cuatro ¿cuánto es? veintiocho sudor 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 ay Dios lo bueno que ya tiene uno este flameado el el mufle porque ya tiene flameado el mufle ay no no tú si sales con tus cosas no te dan ganas así comerte algo en la mañana un huevito deje de agarrar un chilito también ahí de la milpa no no mira qué barbaridad sudaste amor mira estás azude y sude son cuatro mira te voy a dar una puntita nada más de chile nada más aquí para que la pruebes ahorita yo no yo a mí no me gusta el chile así como te gusta nada que le encanta también hace reír sin pues ya gracias a Dios mire ya ya comimos ya estamos otra vez ya bañaditos ya descansar a ver su su película su película de Netflix no le voy a hablar a mi mamá y él se me pasó no le hablaste ayer estaba aquí después tú que bajan y que quién sabe qué tanto que estabas que quién sabe qué que estabas hablando con Lupita sí pues ya se me pasó ya después eran casi las nueve oh ya cuando me piqué ahorita le voy a marcar a la Lupita a ver sí pues ándale pasa amor les pide el video nos vemos y que ya saben que pórtense bien y si no pues invita así me dice también inviten no se coma en solas diga sí inviten no cuando se corten más pues inviten y este y recuerden que ya saben miren para adelante esto es para adelante todo acá si le ponen así les va a ir mal eh así les va a ir en la vida pónganle así siempre esto es de Victoria eh el dedito de Victoria ok y van a ver que Dios las va a bendecir sí hasta la próxima hasta la próxima nos vemos comenten bien o mal comenten hasta luego no 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 nada